Miren, entrando de lleno con la información, precisamente como le decíamos en el adelanto, la madre de León Fierro, activista del grupo Mexicali Resiste, quien se encuentra detenido desde la semana pasada, y bueno, espera de que se lleve a cabo mañana la audiencia donde se decidirá si se le vincula a proceso o no. Bueno, inició, inició su señora madre una huelga de hambre a las afueras del Poder Judicial, aquí en la capital del estado. Los detalles de esta información los tenemos con mi compañero Joaquín Manuel Gómez. ¿Cómo estás, Joaquín? Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí a las afueras del Poder Judicial de Baja California, en donde desde muy temprano, el día de hoy, Silvia Reséndiz, quien es madre de León Fierro, quien se encuentra detenido, acusado por homicidio en grado de tentativa, pues la señora inició desde temprano una huelga de hambre junto con cuatro compañeras más, esto obviamente en forma de protesta por la detención de su hijo hace unos días, y bueno, este ayuno lo realizará desde hoy, todo el día, hasta la mañana de este día martes, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso de León, quien, recordemos, es acusado por homicidio en grado de tentativa por aquellos hechos ocurridos el 16 de enero en el Rancho Mena, donde hubo un enfrentamiento entre manifestantes y policías, y bueno, a León, como hemos estado informando, se le acusó de haber utilizado un carro para intentar atropellar a los agentes. Pero vamos a escuchar lo que nos comentó Silvia Reséndiz, quien es madre de León, al respecto de este ayuno que comenzó este día lunes. Este día iniciamos un ayuno, y en el transcurso del día se irán incorporando algunas otras personas también, estamos las compañeras y yo, que vamos a hacer el ayuno este día, hasta que inicie la audiencia el día de mañana, para exigir la libertad inmediata, porque mi hijo es inocente. Saben perfectamente que León no tenía intención de dañar a nadie. Saben también que fueron mentiras lo que dijeron en el Ministerio Público, de que en la audiencia que se le hizo a León el día jueves, de que nosotros los manifestantes habíamos detenido o secuestrado, no sé, a un policía ministerial. Ustedes saben perfectamente que eso es falso. Ahí tiene usted la información, sin duda le daremos su puntual seguimiento a este caso. El día de mañana también estaremos en la sala 2 del Centro de Justicia en Río Nuevo, donde se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de León Fierro, quien es miembro de Mexicali Resiste. Y bueno, hay que recordar que se encuentra en prisión preventiva, ya que se cataloga este delito como grave. Estaremos atentos a ver cuáles son los argumentos de la Fiscalía y los argumentos de su defensor. Y bueno, ya mañana conoceremos cuál será la resolución legal, si se le vincula a proceso o si se le exonera de cualquier delito. Es la información que tenemos aquí desde el Poder Judicial de Baja California. Y bueno, regresamos con ustedes al estudio.